Si no quieres perderte nada, ya sabes, dale a la campana. ¡Muy buenas! ¿Cómo va la vida? ¿Te defiendes como gato panza arriba? Bienvenidos a un nuevo video de noticias aquí en vuestro canal en el que vamos a ver lo que nos cuenta Meteler, ya sabéis, este Rioter que tanto se comunica con esta nuestra comunidad tanto para cosas del próximo parche como también ya de cara a la pretemporada que solamente le quedan un par de parchecitos para el PBE. Sí, en menos de un mes la estamos viendo por ahí asomar por el servidor de prueba. Antes de esto también os tengo que decir que estoy preparando un sorteo muy gordo que dependerá de lo que os impliquéis, la cantidad de participación que haya, diversa gente que tengamos en stream que haremos y tal, el premio que tendrá. Mientras más os involucré, mientras más gente vea los stream, mejor vaya todo, pues más premios, más grande y más tocho. O sea que le hace un sorteo pero gordo, no solo de RP sino también consolas, inmóviles, etc. La mete ahí la vaina buena. También os tengo que hablar de lo que estoy poniendo con lo del botón de unirse que ya sabéis que, bueno, por ahí le podéis dar papo ya al canal, pero ya os contaré en próximos videos más acerca de esa vaina y también el sorteo que os debo de la skin que queráis, que ya sabéis que el video de cajita más pronto que tarde también lo tendremos por acá. Ya no ya me voy a titular rápido, vamos a ver distribuciones de lo que se juegan las colas en distintos servidores, también esto relacionado con la posible desaparición del bosque retorcido, nerfeos, nerfeos, bueno, bufos mejor dicho, nerfeos, nerfeos, cambios para la pretemporada, cambios para la pretemporada y cositas muy pronto para nuestra querida u odiada, según se mire Zoe. ¿Qué tenemos en primer lugar? Pues bueno, vamos a comenzar con estos dos objetos que simplemente les van a dar una reducción de 200 de oro en su coche. El filo de la noche tendrá 2.900, el segador de esencias 3.000. ¿Por qué? Porque, bueno, básicamente son unos objetos que están bastante, bastante flojitos y hay que decir que prácticamente nadie, nadie se los compra. Reducir el coche en 200, pues bueno, no debería hacer algo muy grande, sino más bien hacer que cuando estos objetos son buenos, por ejemplo, cuando tienes que meterte y tienes que esquivar alguna habilidad, necesitas ahí un pequeño velo de Banshee, pero no puedes comprártelo porque obviamente era un asesino, que a lo mejor, no estoy todavía muy seguro, pueda ser medianamente viable en Will's full, 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 full letalidad. Hacerte el velo de la noche, igualmente para el caso de Carrick, el rollo es real Lucian, en algunos casos que pueda ser viable el segador de esencias. Lo dicho, todavía un poco por encima, ya que le queda algo de tiempo para que estos objetos sean verdaderamente potentes. Yo creo que eso, que esto será un pequeño arreglito y tampoco tienen intenciones de aquí construir Roma. Después, con Pyke y Kai'Sa, pues ya sabéis, también nerfeitos. En el caso de Pyke están mirando principalmente a su regeneración. Hacer que tenga que depender más de que se compre AD para evitar las builds of time de Pyke y hacer pues también que Kai'Sa tenga menos daño en la pasiva, ese plasma que pegue menos fuerte. ¿Cómo podrán ajustar todo esto? Pues bueno, ya sabéis que es complejo y tienen riesgo de bajar un poco demasiado a los campeones. De hecho, bajando a la pasiva de Kai'Sa es posible que la build de AP de Kai'Sa se venga un poco abajo y vuelva a ser prioritaria la build en la que te hacen la Kai'Sa más orientada a objetos de carry más normal. Aunque hay que decir que el hecho de que la build AP de Kai'Sa esté ahí, que te pueda hacer un AD carry con tanto daño mágico, es algo que yo considero muy, muy, muy positivo. Y de verdad espero que si quitan daño base de la pasiva, le metan por otro lado, pues lo que es escalado de AP para que, pues en general, baje un poco la campeona, pero las builds estén más o menos parejas. Compay, como he dicho, testeando la reducción de la regeneración, creo que, pues bueno, es una buena forma de hacer el campeón en general más frágil y hacer que aunque se compre objetos tanques, pues sufra debido al pokeo, que es lo principal para contrarrestar a este campeón. Este campeón debería sufrir mucho por el poke, debería ser un campeón que sí, busca su roaming, tiene regeneración para sufrir un poquito menos que la mayoría de los campeones, pero en general el pokeo es la forma lógica de contrarrestar a un campeón tan asesino, ya que se te tira para adelante, no te busca tradeos cortos de pokeo yo y ya está, también vas buscando asesinarte en el mismo link que te hace, no se mete y después te hace disengage, así que que el pokeo puede ser más vulnerable me parece guay, me parece que un campeón que está fuertecillo no es una mala manera de echarlo abajo, tampoco al suelo, ya sabéis, simplemente nivelarlo un poco más e ir, pues que no esté siempre lo mismo súper fuerte. El tónico, pues van a nerfearlo. Por ahora lo que están planteando desde Rito es hacer que te dé parte de la vida y el mana, que te da la poción que te iba a tomar de forma instantánea y que también te dé la velocidad de movimiento, pero están también viendo otras cosas. La verdad que es que esta runa, si la sabe utilizar, está muy 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 rota. Te combina esto con las galletas y con la poción de corrupción y hay muchas líneas bastante difíciles de las que puede salir indemne. Tienes enfrente algo que te va a pokear, que te va a hacer el early game más o menos difícil, pero después confía en que puedes salir y un poquito más tarde tirar contra él. Te pillas, galletas, poción de corrupción y el tónico, te sientas debajo de la torre y que te poke lo que quieran, que a ti va a ser muy 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 pero que muy difícil largarte de esa línea. Más cositas, Zoe. Zoe no han descartado la idea de hacerle mini reward, ya sabéis que eso de todas formas estará para allá metiéndonos en 2019, de hacer un cambio sustancial en alguna de sus habilidades, principalmente, pues ya sabéis, meter efectos con la E sería lo más lógico, pero sí que en uno o dos parches puede que tengamos algún cambio. Puede ser algún ajuste agresivo de ratio, algún pequeño efecto añadido, en definitiva, cambios que no deberían ser muy 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 grandes en cómo se juega Zoe, no deberían afectar a la forma que tiene la campeona de jugarse, sino que simplemente deberían hacerla un pelín más fácil de balancear y para el caso en el que estamos ahora subirla un poquito porque hay que decir que Zoe pues tuvieron que aplicar el método de la guillotina. Está demasiado fuerte, la intentamos bajar, intentamos bajar, no se puede bajar, pues placa al suelo. También tendremos cambios de runas de esta pretemporada. Obviamente no va a ser un cambio como el que hemos tenido en la pasada, que fue el sistema de runas entero nuevo, pero sí que es posible que veamos nuevas runas, puede que veamos incluso nuevas runas clave, puede que veamos algún cambio más grande por ahí, en general algún reajuste. Todo esto además de lo que ya os comenté de las runas que ahora podremos elegir estadísticas para ponernos bonus, básicamente un paso ligeramente atrás ya que eso de poder ponernos estadísticas extras recuerda en cierta medida a la antigua runa y maestría. Yo personalmente soy de la opinión de que las estadísticas bonus las tendrían que eliminar completamente y mejor céntrate en la runa y ya. Si quieres un poquito más de aguante, que quieres no sé qué, hazlo mediante las opciones que te dan la runa, pero meter demasiado número por medio creo que es una trampa fácil, o sea, porque simplifica el diseño desde el punto de vista del diseñador, ya que dices, bueno, ¿a quién quiere ponerse tanque? Pues ahí le damos la opción de pillar vida, ahí le damos la opción de pillar resistencia. Pero desde mi punto de vista creo que ya como viéndolo desde la perspectiva del jugador, al fin y al cabo acabas complicando la cosa más de la cuenta y acabas haciéndolo muy de chequear stats y más que de hacerlo de forma situacional, al fin y al cabo sabemos todos cómo acaba eso, de más copia, más copia, más copia, más copia y punto. Mientras que las runas simplemente así, más simplificadas, sí que dan lugar a algún pequeño cambio, aunque sea una simple runa que puedas tú hacer y que es más frecuente que se haga respecto a las páginas de runas pues óptimas para adaptarle a tu estilo de juego. Después, el antifunnel, el elefante dentro de la cacharrería. Bien, ¿de qué va la vaina? Pues básicamente lo que quieren hacer es quitar la penalización del antifunneling, es decir, que los junglers vuelvan a pillar el oro completo de los minions incluso si están por delante. ¿Por qué? Porque creen que con el escalado de botines, que ahora los botines van a escalar 70% con las muertes, 30% con el farmeo. Principalmente las muertes van a ser lo que más van a aportar a los botines, pero haciendo que también escale con el farmeo, pues lo que están buscando desde Rito es básicamente hacer que la gente que simplemente tiene una ventaja de oro enorme a base de haber farmeado, pues también obtenga un poquito de recompensa por cargártelo. No es penalizar el farmear bien desde su punto de vista. En teoría, veamos después, ya sabéis, cuando salga si realmente penaliza el farmear bien o si funciona como debe de funcionar. Y también, pues, con las barricadas de las torres. Las barricadas de las torres, ya sabéis, esas 5 cosas que van a poner delante para que no podamos tirar las torres en los primeros minutos de la partida y obtengamos oro adicional. Sí, adicional, adicional. Ole, viva yo. Adicional. Ya que estamos hablando de torres, el zion este que tira torres, la estrategia esta, que ya lo explicaré acerca de la vaina, pues venga. Después de este lazo, que teniendo esto en cuenta, que cada vez que te cargas un cosito de estos vas pillando oro extra y que si haces el funneling, pues sí que es verdad que el oponente tiene algunos momentos en los que puede aprovechar para intentar quitear, para intentar castigar tu torre, pegarle unos cuantos golpes, pues ahora debería aprovechar mejor el sacar las barricadas estas mientras tú, que estás haciendo funneling, no tendrías ninguna oportunidad. Esto, unido a eso, a que si farmeas mucho el botín es más suculento, pues podría dar lugar a que la estrategia de funneling se viese muy perjudicada. Ahora bien, creo que alguna gente va a intentar sacársela con laners que puedan de por sí ya ir limpiando bastante bien. No me extrañaría que volvamos a ver un pequeño resurgimiento, pero de forma, eso sí, bastante más sana. Está ahí la estrategia, se puede utilizar en alguna situación, pero no está tan rota con gente bien coordinada como lo estaba hasta ahora. Sí que es verdad que a mí me pareció muy mal que la quitase, no me gustó, ya que creo que, al fin y al cabo, es una estrategia, ¿no? Está interesante. Pequeño cosita también. Esto que estábamos hablando del bosque retorcido y de los juegos. Bien, aquí lo que nos muestran en azul Corea, en rojo NEA, en amarillo Brasil, las colas que se juegan en distintos servidores. Como podéis ver, en Corea no se juegan apenas normales, se juegan un montón de ranques y se juegan algunas flex. En Brasil, pues, suele haber normales, suele haber alguna flex, y no hay, si os fijáis, mucho aran. En ESU Blitz, por cierto, como estáis fijando, en Corea tampoco es demasiado popular. En general, se ve que en las regiones nuevas, lo que son los arans, no se suelen llevar mucho, más bien la gente, los que más juegan son normales, y en Corea, pues, la ranques tira más, en Europa y en EMA son más o menos parecidos, y son los que más suelen jugar a modos como, por ejemplo, el Netsu Blitz. Me rallo un poquito más el Netsu Blitz menos jugado que el ARAM, aunque sí que es verdad que con la comunidad que hay del ARAM, el tiempo que tuvo y tal, no me extrañara, por otro lado, que sea menos jugado. También, fijado en Brasil, como hay más juegos contra bots, al ser servidores más nuevos, servidores en los que hay más gente inexperta, pues, es más normal que ocurra eso. Como pequeño dato, aquí nos lleva toda esta vaina, aparte de la curiosidad, y saber también que cada servidor es distinto, es decir, que ninguna de las regiones representa la media, por así decirlo, o sea, cada región tiene sus cositas. Pues, que el bosque retorcido solamente se juega en ENA y en Europa, en el resto de servidores es prácticamente inapreciable. Igualmente, en ENA y en Europa se juega poquísimo, es un modo marginal, pero no lo van a borrar aún, ya que cuando quitaron el Dominion, pues, pusieron incluso menos jugadores, o sea, tenía menos jugadores en el Dominion, pusieron sobre la mesa eso, y es cuando lo quitaron. Por eso, todavía va a seguir ahí el bosque retorcido. Otro pequeño cosita, ya, para los que hayáis quedado aquí, hasta el final, pues, sí, Naruto. Mirad, 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 Naruto. Esto es un animador de rito, y básicamente, están buscando mejorar la animación de Alistar, para que cuando corre parezca mona vaca. Esto, sinceramente, si no lo han hecho por los memes, me extraña mucho, porque si la vaca está corriendo, aunque tú quieras, parece que está cargando más con los cuernos, es Naruto. O sea, es Naruto. Aunque sea para la animación rápida, es Naruto, sí, muy bien, está ahí cargando, pero el poner la cabeza hacia adelante, pero si mueves los brazos, vale, pero ponerlo así, eso es muy, 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 muy por los memes. Como digo, no creo que lancen esto, creo que simplemente testeo y se va a quedar ahí, y buscarán a lo mejor otra animación. La verdad que estaría muy chulo si pusiesen a Alistar a andar en... utilizando los brazos también como patas, para que parezca más un toro. Ese rollo también estaría bastante guay. Y lo dicho, por mi parte, pues, poco más que añadir. Como digo, estoy preparando para que se quede guay. Ya están los iconos y todo eso, de todas formas. Para lo de unirse, como también os estoy preparando, pues, ese sorteaco super megatocho del infierno, que quiero que quede muy, muy, muy chulo. Lo dicho, muchas gracias por estar al otro lado de la pantalla, decidme qué ha parecido la vaina, y nos vemos en el siguiente vídeo, o en el siguiente vidrio. Según van de la vaina, ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!